Debido al aumento de viajeros por carretera en época decembrina, el subcomisario John Gaviria, comandante de Tránsito y Transporte del Mandalena Medio, realiza unas recomendaciones para que usted tenga en cuenta al momento de movilizarse por vías nacionales. Nos encontramos en el kilómetro 84 de la vía Río Ormitaño-La Lizama, en el peaje de Aguas Negras. En estas fechas decembrinas queremos enviar un mensaje a todos los actores viales que se desplazan por las vías de nuestro departamento. Manifestarles que nuestro personal se encuentra a lo largo y ancho de las vías en los siete cuadrantes viales, ejerciendo control y seguridad. Importante que tengan en cuenta que no debemos exceder los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito, hacer una revisión técnico-mecánica de su vehículo antes de emprender la marcha. Y recuerden, en esta Navidad, mi familia es Colombia. Se espera que la ciudadanía tenga en cuenta estas recomendaciones para que este fin de semana con puente festivo y demás fechas decembrinas no se registren siniestros viales.